hola qué tal mi gente le saluda su amigo su hermano profeta fai esto es tiburón entertainment le invito a suscribirse señores hay que estar vivo para ver cosas como decía mi abuela hay que estar vivo para ver cosas me da mucha risa y me da esta pena al final cuando yo voto tigre en las redes sociales cuando yo voto tigre en las redes sociales diciendo que ellos tienen todo que yo tienen todo que yo tan forrado que con ellos no ustedes tienen un buen caro tienen una buena casa ustedes viajan se dan buena tela y se dan mujeres duras entonces cuando yo analizo todo eso esa fantasía que viven estos tigre a mí lo que me desliza lleva un trozo de tigre por ahí diciendo que yo tienen todo lo que vive en el liado y tienen que estar adivinando para pagar la renta o para comprarse un hotel y haciendo lío usted no tiene nada de vivir esa fantasía mi gente ponga los pies la tierra dejen eso mediante de facebook y de instagram y de twitter y de youtube dejen eso mediante viva su realidad sean honestos con ustedes mismos no se agarren de eso ustedes creen que el valor social o existencial se lo da una marca o se lo da vivir del bulto como le llaman dejen esos burgos y esos paquetes porque en el fondo de su corazón ustedes saben que ustedes están rotos ustedes están más agrajados con una nalga medio a medio y quieren vivir una falacia una mentira porque no le veo sentido a eso pongan los pies en la tierra porque ustedes saben porque el que tiene nunca dice y el que dice nunca hace ustedes viven en una metáfora una mentira una coaltada su vida es eso pongan los pies la tierra ustedes creen que están pegados hay muchos que hacen música que creen que están pegados de que ellos están pegados que son internacionales cuántas giras tú has hecho cuántos copias te llegan dime dime en qué canal tú sales que no te evito cuáles son tus números porque vamos a hablar de números también cuáles son tus números dime quiénes te siguen entonces tienen que poner los pies la tierra dejen vivir de vivir esa mentira esa falacia es una vida aquerosa una vida falsa pongan los pies la tierra señor usted no tiene nada usted tiene el culo roto su nalga está rajada o yo desde el cuello hasta los pies usted está rajado por el medio como un melón entonces vivan la realidad sean honestos con ustedes mismos cuando ustedes sean honestos con ustedes mismos ahí su vida va a cambiar trabajen esfuércense ponganse una meta real de gente está soñando no sean iluso dejen esa ilusión de que ustedes son mundiales que ustedes lo conoce todo el mundo usted también de una falsedad una mentira ustedes pasan hasta hambre señores despierten de ese sueño despierten de ese sueño yo sé por qué se lo digo ustedes están viviendo una mentira también viendo una mentira una mentira vulgar y estúpida están viviendo no puede vivir su juventud y que usted sí que usted no porque también un grupo de viejos que andan en eso que tienen 70 años y todavía viven soñando y viviendo del que yo eran del que yo era pero que tú eres en la actualidad entonces eso lo que tiene que poner sobre la mesa y analizar tu pentagrama ve porque están caminando palomo en ese sentido despierten de ese sueño señores despierten de ese sueño ustedes no van a lograr tener una cuenta de banco fulletía de cuarto viviendo de esa mentira y de esa vida vana que no tienen nada primero reconozcan se acepten se como son no tengo nada necesito luchar por algo para tener algo que es ese algo eso que yo quiero que debo proponerme para lograrlo para ustedes viven soñando girando sobre la misma piedra girando la misma piedra porque son tan bruto que ven que algo no le está funcionando y quieren seguir forzando la jugada entonces eso se llama bruteza eso se llama estupidez con esa los dejo analícese ustedes mismos reflexionen en su interior y conozcan su propio yo porque están engañados yo fui así en un pasado yo fui así en un pasado fue ignorante fue un estúpido pero he ido gracias al señor y acudiarme con gente que me sumen porque el grupo tiene que se juntan con gente que no le suman que lo que van para atrás en vez de ir para adelante usted no entiende tiene que juntarse con gente que le sumen mi hermano mi hermana entonces con gente que le sumen codece de gente élite codece de gente élite codea te con gente mvp con gente que están allá arriba está por encima de todo el mundo y tú verás que lo bueno llegar a ti llegar a la fortuna llegar a la virtud pero tú rodeándote con tigres que no tienen idea de lo que quieren en la vida tú te vas a convertir en otro cerdo en el lodo así que despierta de ese sueño les invito a suscribirse y compartir el vídeo ya ustedes saben esta es la primera parte de este vídeo de esta sección tiburón entertainment